El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, inauguró este viernes la primera conexión mundial 5G en la Antártida. La antena ha sido colocada en Villa Las Estrellas, una comunidad situada en el área de la península Antártica. Chile ha sido y va a seguir siendo un país pionero y de vanguardia en materia de desarrollo tecnológico y telecomunicaciones, algo que nos debería en orgullecer. Muñoz destacó que se busca que las personas que habitan estos territorios puedan estar debidamente conectados. Van a poder tener una conectividad de mucho mejor calidad para sus relaciones, por ejemplo, familiares con sus hijos. Uno de ellos me decía, ahora puedo hacer la tarea con mi hijo, a distancia y en línea. El ministro subrayó que este es un paso más en el interés de Chile de seguir desarrollando la conectividad con la Antártida y con ello también fomentar la investigación. Por su parte, el gerente general de Entel en Chile, Antonio Bucci, destacó el proyecto en el que decenas de personas trabajaron durante más de un año en condiciones extremas. Acercar las infinitas posibilidades de la tecnología para transformar la vida de las personas. Y creemos que en este caso se dan las dos cosas. Durante la ceremonia de instalación se realizó una conexión en directo con la ministra de Interior, Carolina Toá, quien celebró el hito desde su despacho en el Palacio de la Moneda, en Santiago.